Julio, no va a estar la gente, una ausencia, otra, lo que tendrá que hacer Uruguay sin Fede Valverde, sin todo ese montaje, Colombia también pierde algo de la profundidad de su banca sin Falcao García. Incuestionable que las ausencias disminuyen algunas de las elecciones y en este caso podría ser la situación de los uruguayos. Es probable, de todas maneras le permite a Uruguay, le da la posibilidad también de hacer otras cosas, ¿verdad? De manejar una estrategia del partido, que Tabárez de sobra sabrá cómo hacerlo. Pero yo creo que esas ausencias realmente las siente y le pesan al fútbol. A los que nos gusta ver a un Falcao, aunque entre en el segundo tiempo, faltando 10 minutos como lo hizo el partido con Chile. Pero ver lo que está allí, tener la expectativa que va a jugar a un Cavani, a un Valverde que es un chico joven, pero que ya nos acostumbró a verlo en el Real de Madrid y entonces yo sé que a la gente le gustaría verlo acá. Es decir, esas cosas le pesan al fútbol. Lamentablemente, bueno, no van a estar algunos.